¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Tía! ¡Voy a ir al festival esta noche! ¿Más tarde esta noche? No es seguro que vaya solo, Tofu. Y yo no puedo ir porque tengo un examen mañana. Así que tú tampoco podrás ir. Pero Jack dijo que es seguro. Y Joe, y Jim, todos van a ir. ¿Quién se lo dijo? Unos chicos mayores. No los conocemos. Estaban de visita desde otra ciudad. Esa no es la forma correcta de hacer las cosas, Tofu. A veces tienes que comprobar algunas cosas por ti mismo. Y ten mucho cuidado en quién confías. ¿Sabes lo que le pasó a Chicken Little y sus amigos? ¿Y qué fue lo que les pasó? A Chicken Little le gustaba pasear por el bosque. Un día, mientras paseaba por el bosque y miraba las flores y los árboles, una bellota cayó de un árbol sobre su cabeza. ¡Oh, no! ¡El cielo se está cayendo! Debo correr y contárselo al león inmediatamente. Y así Chicken Little empezó a correr. Por el camino se encontró con Henny Penny, la gallina. ¿Hacia dónde corres? ¿Está todo bien? ¡Oh, no, Henny Penny! El cielo se está cayendo y voy a ir a contárselo al león. ¿Cómo lo sabes? Me cayó en la cabeza y me golpeó. ¡Eso es terrible! Ven, yo también iré contigo. Debemos darnos prisa y contarle esto al león. Chicken Little y Ben y Henny empezaron a correr. Mientras iban a donde el león, se encontraron con... Ducky Lucky. ¡Esperen, chicos! ¡Esperen! ¿A dónde van con tanta prisa? ¡El cielo se está cayendo! ¡Cayó sobre la cabeza de Chicken Little! ¡Y vamos a contárselo al león! ¡Déjame ir contigo! ¡Vamos, vamos! Mientras los tres corrían, se encontraron con Foxy y Loxy. ¿A dónde van? ¡El cielo se está cayendo! ¡Cayó sobre la cabeza de Chicken Little! ¡Y hemos decidido ir a contárselo al león! ¡Sí, sí! ¡Hay que decírselo al león! ¿Pero sabes dónde vive? El zorro había señalado correctamente este problema. Ninguno de ellos sabía dónde vivía el león. Sé dónde vive. Vengan conmigo y les mostraré el camino. Felices de haber conseguido ayuda, los tres dijeron que sí. El zorro los llevó a su propia guarida y les dijo que esperaran a la entrada mientras él entraba. ¡Esperen aquí! ¡Déjenme ir a hablar con el león primero! Cuando esté listo para recibirlos, los llamará a todos adentro. Al cabo de un rato, Foxy y Loxy llamó desde adentro. ¡Adelante, amigos! Chica Little, Henny Penny y Ducky Lucky entraron. Pero nunca volvieron a salir. ¿Lo ves, Tofu? Siempre hay que tener mucho cuidado antes de seguir las cosas a ciegas. ¡Sí, tía! Ahora comprendí la importancia de confiar en las personas adecuadas y de no creer en las cosas ciegamente. Esta noche me quedaré en casa y les diré a mis amigos que hagan lo mismo. ¡Suscríbete al canal!